Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador. Y Sunpit en Clearwater. Planea tu viaje en visit sunpitclearwater.com Y nos vinimos a las playas de Marindia, justamente al sexto encuentro de Confraternidad Latinoamericana de Castillos de Arena. Aquí todos los años se realiza esta actividad en donde varios escultores profesionales dedicados a las esculturas de arena vienen a dejar plasmado su arte de forma totalmente gratuita y generando un entorno realmente atractivo para quienes visitan esta playa y quienes también quieren venir y participar para poder deleitarse con estas esculturas. Realmente es muy interesante. Vamos a estar recorriéndolas y hablando con los organizadores para que nos cuenten un poco más sobre ello. Bueno y llegamos a Marindia y nos encontramos con un montón de esculturas en la arena. Realmente es uno de estos eventos bien atractivos que ofrece lo que es la Costa de Oro. Y Mario, ¿es la primera vez que participas? No, la segunda vez. La segunda vez. Bueno, ¿cómo lo definirías vos siendo uno de los escultores que participas? Y es un encuentro lindo porque más que nada uno, como te dije, mi segundo año y está bueno porque contrastás realidades con otras personas que ya vienen hace muchos años trabajando y confraternizás con distintas personas de otros pueblos y vas aprendiendo también, ¿no? Porque siempre hay algo para aprender en la escultura en la arena porque si bien tenemos mucha costa, no hay tanto desarrollo en la escultura en la arena. Contanos exactamente dónde estamos ubicados porque hay mucha gente que se pregunta, bueno, está bien, es en la Costa de Oro, pero ¿en qué parte estamos? Nosotros estamos en Marindia en el kilómetro 39 y medio. En la entrada de Marindia, a cuatro cuadras de la intervaliaria, a cinco cuadras de la intervaliaria, está la bajada de... ¿La bajada? ¿Es la principal, no? Es la bajada principal de Marindia, sí. En esta etapa tenemos a los mejores escultores de Latinoamérica. Es una sexta edición de mucho trabajo, ¿no? Sí, por supuesto. No es algo tan fácil decir, ay, convoco a los mejores y ya está. Sí, ya están acá. Contanos un poco ese proceso, cómo viene... Y ese proceso pasa principalmente por lo que da nombre a este evento, que es Encuentro de Confraternidad Latinoamericana. Es decir, acá nosotros lo que estamos intentando es que el arte una a los pueblos, de que el arte sea la llave de confraternidad, de amistad, de hermandad de los pueblos uruguayos, de los pueblos latinoamericanos. Vamos creciendo de a poquito, este año vamos a estar en La Paloma, el primero y dos de febrero, en la bahía de La Paloma, por primera vez. Y del cuatro al seis de febrero vamos a estar por segunda vez en Pozitos, en la plaza de Montevideo, en la plaza Pozitos, del cuatro al seis de febrero. Amigos, hemos llegado así al cierre de una nueva edición de Cicerone. Como siempre, muy felices de poder compartir con todos ustedes nuestras experiencias y vivencias. Padre, igual falta poquito para carnaval y hay mucho para recorrer. Bueno, sobre todo Uruguay, porque tenemos programado en el resort Arapey Termal, cuatro días de fiesta all inclusive, una tarifa excepcional para los pasajeros justamente del Club de Viajes de Cicerone, donde vamos a tener fiestas todos los días, porque va a haber fiesta de blanco, va a haber fiesta de carnaval, va a haber fiesta de ambiente latino, franco, de todo para hacer. Esas piscinas espectaculares al aire libre, paseos, cabalgata, de todo que va a ser parte de esta propuesta para el grupo nuestro, que ya hay casi 100 pasajeros confirmados. Y la fiesta no para, así que si tienen ganas de participar, contáctense con nosotros, ya sea por los teléfonos en pantalla o también por nuestras redes sociales, que también las tenemos para eso mismo, para estar más cerca de ustedes. Nos despedimos, gente. Nos reencontramos el próximo fin de semana. Como siempre, muy agradecidos con todos ustedes. Chau, 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 chau. Cicerone, fue una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador. Y Sunpit en Clearwater. Planea tu viaje en visit sunpitclearwater.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!